Música Cuando vas a la oscuridad no te ve, tu diente, como era el de hoy, vas a hacer las cosas. TIEMPOOOOOO Inocencia va a ser una sola palabra. Un minuto para Fernan, suena Luis. TIEMPOOOOOO Fíjate, suelto esto y sale siempre con coherencia, lo voy a coger y hoy vas a perder tu inocencia. Fíjate, en estos viernes el Fernan con rimas te asesina. Tengo olor a pija en la boca porque ese olor que tiene la entrepierna de tu huina. Fíjate, acá estoy acotando, tirando rimas vos sabés que estoy improvisando, ¿entendés? De eso siempre sale la rima un poco más crecida. Tengo olor a leche en la boca y vos tenés olor a leche que está en la contra de mil vencida. Fíjate, enténdelo, acá estoy acotando. Fíjate, esto va, sabés que estoy improvisando, ¿entendés? Fíjate, al toque ya lo quiebro. Dice que tiene pasión en el pecho, mentira, tenés la pija de un negro, ¿entendelo? Fíjate como acá me estoy cebando, ¿entendés? Vos no me vas a ganar, loco, yo no soy agrandado. ¿Entendés? Vos no lo entendés, no me vengo a decir agrandado. Guacho, si no me conocés, entonces, ¿cuál flasheás? Vos sabés que ya no improvisás, al toque yo te acoto para esto destacar. Enténdelo, fíjate, esto sale siempre un poco resentido, me mira ahí con esa cara de aludido. Se hace que no entiende porque sabe que perdió, tirando rima, vos sabés que el fernas te acotó y te dejó un poco. Ok, ok, vengo a enfrentar con esta calamidad, vas a tener que usar demasiada seguridad porque mi letra te van a dejar más morocho. Digo, más, más colorido, pasa que no estás el esto incluido. Dice que tengo que escribir y no me va eso a servir a mí porque yo tengo la demasiada seguridad para decirte las cosas en la cara. Por más que mire para la pared, a mí usted no me va a intimidar. Fíjate que yo tengo demasiada seguridad en mi pecho y por eso es que estoy satisfecho para decirte la cara. Fíjate que en este rap yo voy bien derecho, no me esquivo, miro tus ojos, si no te miro de reojo. ¿Por qué? Porque así es que lo hago. Fíjate que soy un mago y a este, un conejo negro de la campanera lo saco. Fíjate que soy un mago y a este, un conejo negro de la campanera lo saco. Fíjate que tengo demasiada seguridad y cuando puedes te aniquilo. ¡Tiempo!